...en la mochila y uno en la mano. Estás cortado, Miguel. Cúrate que está sangrando. No sé por qué, pero te vas cortado. Mira a ver si tienes los zapatos rotos o algo. Ah, tal. Vale, vale. Botlet se ha unido correctamente. No sé por qué. Ah, me voy a cenar, tío. Venga. Ahora vengo, no tardo mucho. Venga, pues come el capirucho. Venga, apoyate. Escándalo. Para menos ahora un Bartello por ahí. Por ahí, por el pueblo, a ver. Si hay por las noches, sí, bueno, depende. Ahora mismo, yo creo que los que más vemos ahora mismo somos más españoles que... Pero sí, ahí suele ver alemanes, franceses. Son los que más suele ver aquí. Pero yo creo que ahora mismo de españoles, con todos los que somos, creo que somos los que más somos ahora mismo. Estoy aquí, un segundillo. Gracias. 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 ¿Sabes cuánto ha empezado a jugar? Hace poquito? Hace cuándo te la has comprado? Si. 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 A ver. Escocho. Esto es una enfermedad. O lo ama. O lo... O lo odia. Ya te lo digo. Ya verás. Si. Ya a ver. Claro. es que una vez que pilla el rollo y aprenda y sabes como va, lo básico, te gusta, hay mucha gente que no sabe como es, que se lo compra y no le gusta, porque no lo juega, no sabe, el obvirus, es muy complejo. Claro, correcto. Es por eso, por los tutoriales, si no, no sabes, como no te pongas a ver algo, no aprendes. Te has cortado, ¿no? Te has tirado otra vez por la, por la barandilla, ¿no? Sí. ¿Eh? ah, que estaba viendo la bola vale pues ya está, ya lo tengo todo listo bom 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 vale, perfecto vale, pues ya ahora cuando quiera voy a ir un momentillo al baño y nos vamos así que damos un paseo por ahí por el pueblo cerramos esto un momentillo allí servicio y vamos allá a eso un momentillo allí un momentillo allí un momentillo allí ya, baracujer ya, baracujer te vamos vamos vaya, estoy sin mechero las jodas chiqueada ¿Preparado? Sí, vamos a llevar... Ah, intenta, tenemos que llevarnos una sierra Mira a ver si hay alguna por ahí Es que mientras me lío el cigarrete Sí puede, vamos Es que te deslizas todo el rato, ¿no? Pues sí, ya verás Ayer estuvimos en un mapa en Livonia Sí, pero fuimos nada más que para ir a lutear el bunker ¿Sabes? Vamos, luteamos el bunker Cogemos las cosas y nos venimos a este con las cosas Ya, tío, y al final Pues, tío, no pudimos saquear el bunker Había uno ahí metido Matamos uno arriba, lo primero Luego había otro abajo Y ahí está guapísimo Tienes que venir un día, vamos a flipar Ahí hay que entrar con visiones nocturnas Todo oscuro, ¿sabes? Eso estaba guapísimo, tío Sí Dándole a las válvulas y todo eso Sí, sí, sí Sí, sí, sí Uno no solo uno puede Pero viví las... Yo no había entrado Había entrado los búnkeres Pero los de comunidad Nunca había entrado en un héroe de oficina Arbunque Y lo flipé, tío Lo flipé porque no tienen nada que ver con los de comunidad Está muy guapo, tío Vale Esta es la auténtica experiencia de DayZ, ¿sabes? Luego están los servidores de comunidad Que ya pues cada uno lo monta ahí de una manera Hay algunos servidores que sí Tienes que conocerlos también, ¿no? Meterte un poquillo en el mundo Ahí y conocer los servidores Cuáles son los que están más en auge Pero que... Es un rollo porque hay ahí reglas Ahí te pueden banear, ¿sabes? Pierdes todo lo que tienes Hay jaleos siempre Ahora, si te metes... Te puedes meter y probarlo un día, ¿no? A lo mejor a un deathmatch Eso sí Va a practicar para matarte, ¿sabes? Hay deathmatch, ¿sabes? Como duele la muerte Que ahí pues te metes y practicas con la arma, ¿sabes? Para disparar No creo porque no vamos a cortar Vamos a cerrar, nada más Vamos a coger tabla ¿Y de arma que tiene esa, nada más, ahora mismo? A ver si te averigüe una M4 ahora cuando venga esta gente Luego te averigüe una M4 No te preocupes Si esta gente es que duplica, ¿sabes? Esta gente que... Como duplica, tranquilo Que ya te averiguaré yo un equipaje No voy a dejar esto así abajo Vale, pues... Lo que sí Cerramos Todas las puertas No le echamos el candado a las de arriba Sí Eh, ah, tráetela Sí, sí Esa nos vale Estaba mirando aquí La comida, aquí hay comida Le he cogido un pollo de aquí Lo que yo no voy a coger candado ni nada Porque acabo de poner un directo, ¿vale? Y no voy a coger candado ni nada Para que no se vean las contraseñas Lo que tú ahora, si quieres Cierra las puertas estas Y no ponga... No ponga los candados Y le ponemos solo el candado a la de abajo Como vamos a venir ahora Sí, cierra esta Como vamos a venir ahora Estamos dejando la cerrada También hay que salir a cerrar Y listo Y cerramos la de abajo Nada más Pues aquí tengo yo Para por la noche En este cuarto De aquí También hay cosas Bueno, cosas No hay mucho Aquí estaba la piedra afilada Sí Aquí está la piedra afilada Por si no hace falta Me la voy a llevar Y aquí Por un motorcillo Con gasolina Para encenderlo Por la noche Y... ¿No estaría? Vamos Ahora el candado de esta Hasta aquí detrás Vale Coge la... Coge lo tú Que yo no puedo coger el candado Si no se ve, tío La contraseña Está allí detrás de la escalera Sí, las tres puertas Sí, sí Sí, sí No las cambie A ver Es la misma Que la que tiene arriba ¿No? Puesta La que tenía el candado Sí, pero tú has tocado Ahora los diales ¿No? Has tocado los números ¿No? Espérate Que te voy a pausar Un momento Te voy a pausar Si Vale, pues vamos Vámonos Sí Vale, pues vamos Vemos eso que dicen ellos A ver cuánta gente hay Un poquito Ha dicho que siguiéramos La carretera Esta Por aquí A ver si vamos Con los tablones Tenemos suerte Esto ya verás Hoy porque no han pillado De constructores Pero mañana Mañana no esperamos Por ahí de rutas Vamos a Arfi Vamos a tal lado Sí Hoy es el día El día más Más pesado Tío Por lo que estoy viendo Está la gente Con ganas de construir A ver Seguíamos por aquí Y todo esto Restos ¿Y has disparado Con alguna armilla Allá o no? Esa es la VSD Esa es buena Esa media distancia De un tiro Te mata Bueno, te mata De un tiro Te mata Te deja lista Sí, sí Que no has probado Claro Ya Que no has podido pegar Muchos tiros Por eso lo bueno Es en comunidad Que te metas Que pongas Deathmast ¿Sabes? Tú pones Escribe Deathmast En el buscador Y en alguno Que veas De esos Deathmast Que sales con armas Y hay armas Por todos lados Y es matarte rápido Eso te viene bien Para probarla Y así Cuando ya dispare aquí Ya sabes Más o menos Cómo van Sí Pero Esos son Así Los otros Te hablo yo Es un sitio pequeño A lo mejor Hacen Arfi Y el mapa Es solo De la parte de Arfi Y ahí os estáis Matando todo el rato Es un Deathmast ¿Sabes? Sí Correcto Como un duelo a muerte Mira, vamos a tener suerte Quiero que haga esto ¿No? A ver, saca la sierra Y si te dejas hacer Establones A ver Yo creo que en estos No se puede Allí hay unas tablas ¿Vale? Vente por aquí Creo que estoy viendo tablas Son tablones Tablones Son tablones Tablas Aquí están Creo No Son todos Estos Tablones Tablones La sierra está hecha una mierda En verdad Me lo más que me he hecho La fila, la fila A ver Sí Eso te mata Eso te mata Rápido Eso me pega un tiro Si tengo chaleco Si es a media distancia A lo más me quedo inconsciente O me mata el tío Bueno A ver Estos son todos tablones Tío Han salido aquí Y esto ¿Hacha? Esto a lo mejor La hacha Si podemos sacar ¿La has traído? Nada Te he dicho yo que no Por si no nos va a sacar No creo que no No creo No creo ¿Eh? Pues prueba a ver si A ver si A ver si te deja Oloh Oloh No No te deja cortar nada Tampoco No te deja Oloh No te No te No te Esta es de palos, pero son todos de palos largos, ¿sabes? No es de tablones, son todos palos largos. ¿Cómo? Que hemos encontrado pales de esos, pero no de madera, sino de palos, de troncos, pales de troncos. Pero de ahí no se puede sacar. Estamos buscándolos, estamos ahora mismo por la fábrica, a ver en esta parte, a ver. ¿Pero tú estás mirando el izolvido? Si no os... No, no, no. ¿Entonces qué lo van a buscar? Pues si más o menos la zona, eso que habéis dicho, he encontrado una, que esa está llena ahora mismo de troncos, es lo que hay de respawn. Y ahora voy a haber seguido la otra. ¿Cómo? Troncos, pales de troncos, de los que yo te he subido, pero pales acumulados ahí. Pero eso no, eso no cuenta de nada, eso siempre está ahí, pincho. Eso no nace. Eso no lo puedes tocar, ni puedes hacer nada ahí. Eso es del decorado del mapa. Ay, no, no te los cambian los... Tú tienes que buscar una cosa cuadrada, que te lo marcas y me lo digas. Sí, sí, se lo cae, lo mismo que eso, pero con tablas, en vez de eso que sean tablas. Sí, tablas, un paquete de tablones. Sí. Claro, como una tabla, exactamente. Sí. Un paquete, tío, un palete. Tengo que poner... Tengo que poner eso. Ahora, si hay que... Tengo que poner un coche y cargaremos todo por aquí. ¿Tenés que alguien se vive? ¿Tú tienes, Miguel? ¿Elizur vive? Elizur vive. Eso es una aplicación que hay para el móvil y que va muy bien para guiarte, ¿sabes? Eso te lo tienes que descargar, eso papá mía. ¿El mapa? Sí, ese, ese. Ay, ay, ay. Con eso te vas guiando. ¿Y eso? Te has quedado sin balas, ya no tienes más balas de esa arma. Aquí habéis cerrado, pinche. No, las dos últimas de arriba no, porque estamos por aquí y hemos puesto solo la primera. Puedo bailar, joder. Vale, voy a coger eso, porque por aquí no hay tampoco... Mira a ver, eso es un palo. A ver, ¿québran con miedo? ¿Qué? ¿El maría está? No. Vamos a ir a ver. Bueno. Pantalones de... ¿Por qué? ¿Cómo es la mejor manera de encontrar un... No hay unos pantalones de... Vale, de eso sí es ir por el coche, ¿no? Directamente a la medicación. Pantalones de estos de ejército. Si te gustan más. A ver si he encontrado una. Una llave inglesa, ¿me la llevo? ¿Ya está de motor? ¿O no hace falta? No sé, no creo. No lo sé. Como ellos están siempre con los coches. Creo que con el soplete, ¿no? Ah, ya no. Tira a la psiquiatra, no vale para nada. ¡Hí! Aquí tiene un cargador de pistola, un silenciador de pistola... No, tío, estamos buscando tabla y lo encontramos, tío. Estamos aquí por la parte del puerto, ¿sabes? Claro. Guardate... Guardate tus balas, si acaso no tenemos que disparar y... Yo sí te puedo explicar cómo funciona eso de los cañeros. Porque tienes poca idea. En los tablones lo que salen es paquetes. De esos paquetes, hasta que alguien no toque un paquete de esos, ese paquete no cuenta una cuenta atrás. Cuando esa cuenta... O lo eliminas, o que lo coges todo, o esa cuenta atrás empieza. Y entonces sí que, al desaparecer uno, spawneará en otro sitio. No sé si me explica algo bien. Quiero... Claro, pues es... Eso va a cambiar de las zapatillas, por favor. Eso es lo que te quería decir, que si vosotros no habéis cortado ese pez y vuelve a spawnear uno ahí, alguien ha estado cortando tablones, ¿sabes? No hemos cerrado ahí al zombi. Pues vamos a ir por aquí, además. Sin falta vamos tablones, pero no... Vamos a ir por aquí. Aquí en comisaría podemos... Vamos a ir. A ver si nos destruyamos, mira. Sí, ahí suele que salen. Sí, estamos mirando por aquí, a ver. Pero vagones, pero no, esos vagones de tren fijo, no. No sé, tío, yo es que como nunca me he ido a cortar tablones, la verdad no tengo ni idea. Sí, sé cuáles son, pero no sé dónde están. Estamos en la comisaría de aquí, de Berecino, de la parte de la playa. Te esperamos por aquí, ¿no? Yo soy de aquí en base, ¿eh? Vamos a ir a la comisaría, a ver si hay algún arma para ti por ahí. Cerrucho, sí. Llevo una piedra, tráete otra más porque está dañada y la piedra la tengo. Vale, me voy a pillar ya, pillo yo de conmigo. Vale. Pillo yo las bandas. Ah, vale. Vale, vale. Vamos a ir a partir. Eso con el cuchillito lo voy a... Vale. ¿Tú querías candados o algo? Vale, cúrate, métete ahí, cúrate. ¡No, no, no! Esto lo tengo que encerrar a alguien, ¿sí? Curarme. Y ahora es para la M4, que rápido se rompen, tío. Sí, creo que tengo aquí alguna. ¿La sierra esta de aquí de base la habéis pillado? ¿La de... La de madera, digamos? No, no lo tengo aquí aquí. ¿Tiene un arquisto ahí, hemos dicho? Déjamelo. Sí, la tenemos nosotros. ¿La hemos traído nosotros? La otra, la otra, digo. No, la hemos traído la corta. ¿Ha abierto? Ah, sí. Vale, pues pillo yo la otra. A ver qué da con eso, ¿no? Mira, me ha venido de lujo. Siempre puedo ver a río en mi tía. No se ve nada. Vale, vamos a esperar que venga el muchacho. Estoy súper pelado de balas de M4, ¿eh? No tengo nada más que un cargador, hostia. No, de la M4. De la... De la... No. Es que hay que ir a por balas, tío. Hay que ir a por balas. Aunque dupliquemos los cargadores, te traes 500 balas y te los cargas en el momento, tío. Vamos a ir a las bases militares y hay que traerse balas de M4. Porque es que se van a gastar muchas, ¿sabes? Y no me van a dar, tío. Tengo 38. Voy a guardarme estas balas, por cierto, que se me lo pueden encartar. Voy a guardarme estas balas, por cierto, que se me lo pueden encartar. Sí, métete aquí en cualquier cuarto, claro. Tú métete en cualquier cuartecillo. Y no te escaleé. No te escuse ni de科. No te escuelas, no me he leo. Voy a guardarme parto de M5. Y no te esc tormenta, por cierto. Y no acu... Nosotros llevamos uno cada uno Y además nos llevamos más que largo No puedo pasar, tío, no puedo saltar Oh, dude La forma de abrir, tío, es una mierda, eh, tío. Si tuvieran, acá está, una contraseña, un codelog, tío, pim pam, como en el root. Si, tío, un codelog azul, tío. Eso en PC está, desde luego. Pero... Creo que es que tardas mucho en abrir, tío. En PC está, sabes, ya lo sabes, tú, que eso está. Ya, pero... Ya estoy dentro del coche, ya. Vale. 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 Sí tenemos oportunidad de, yo que sé, tardones y morarse. Vale. Si ya ves la que he liado ahí, de verdad es que... Menos mal que a última hora estos me han ayudado y mira como se nota, eh. Entre tres enseguida se ha avanzado mucho más. No, 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 no. Si vinimos un día yo y el pincho ahí a tocar los huevos y... Y nos resultaste ahí también. Desde entonces que jugamos, eh. Sí, hay otros amigos pero no están jugando aquí en esta server. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es que hacía dos años, tío, que no jugaba la play. Dos años enteros. O sea que se meten en la comunidad. Claro. Todos los que se ponen todos juegan en común. Vamos allá. Sí, yo igual. Y nosotros igual, ¿te acuerdas? Al primer día o la semana después, ¿no? El primer día. Eh, ahí hay un tío, eh. No, no, corre, corre, corre. No, 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 no. No. No tengo, no tengo yo balas, eh. Si ahora estoy yo sin balas. Y vosotros que estabais ahí cerca, tío. Mátalos, pincho, tío. Va, había intentado, pero que llevo una... No hemos podido hacer nada. Ni activada. ¿Se han llevado el coche? Eh, que me están disparando. Los tengo aquí, los tengo aquí. Los van a lootear. Tú, tío, se te la cuenta ahí. Si se ha fundido, no tengo una persona. Vale, lo veo, lo veo por ahí. Lo he dejado inconsciente. No hemos quedado inconscientes los dos. Me cago, es que me he quedado sin balas, tío. Si es que me he quedado sin balas. Hemos quedado inconscientes los dos, eh. Yo iba full, eh, tío. Yo he podido defenderme, tío. Si puedes, sal rápido tú también. Lo he tirado, lo he vuelto a tirar otra vez. Corre, corre, que lo he tirado. Vente para acá, nene. Vamos, vamos, que no se vayan de ahí, eh. Que yo volveré, como sea. Esos antes de irse lootearán. Tengo la oportunidad de quitarle alguna pieza al coche. Vale, he matado uno. Vale, vale. Me tengo que... Estoy sangrando a tope, eh. Campea del coche. No puedo, no puedo. Si estoy en rojo, me tengo que curar. Y no tengo vendas, loco. ¿Dónde está? No llego, no llego, no llego a la comisaría. ¿Cómo no vayan a ayudarme? Vale, si estás en base tú. Salte aquí fuera, corre. Aquí enfrente de la comisaría estoy, vente. Aquí, detrás tuya, detrás tuya. Corre, corre, cúrame. Cúrame, cúrame con las vendas. No las tienes en la mano, tío. Corre, que muero. Cubre el cuerpo, vete ahí a cubrir el cuerpo. Que salíamos y nos han matado. Yo he matado uno, he matado uno, pero... Vete ahí a cubrir el cuerpo, el coche, que está ahí, corre. Asómate ahí, por ahí por detrás de la casa. Hay un cuerpo, quítale el arma. Sí, ahí detrás de la casa. Ten cuidado que tiene que estar el otro, ¿eh? Oh, Dios, lo he matado dos veces, tío. Lo he tirado, me he levantado. Campear el coche, campear el coche. Si yo no puedo, ahora mismo anda, yo estoy listo. Y no tengo balas. Si, demasiado. ¿Estás corriendo tú? ¿Vale? Veniros para acá, corred si podéis, ¿eh? Estamos aquí. Estamos al lado del coche, ¿eh? Vamos. Mira que he dejado hasta la tundra, tío. Me cago en días, tío. He matado uno. ¿Lo has visto el cuerpo? El otro tiene que estar escondido por ahí, ¿eh? Campeando el cuerpo. Si, si. Yo he matado a uno, que lo he confirmado a la baja. Es que no puedo correr detrás de él. Levanto a los zombies. Soy un espetloyard. Me quedo aquí, ¿no? ¿Me intento bajar o qué? Levanto a los zombies. No puedo, no puedo. Si es que no puedo andar. Voy, voy, tú. El coche estoy al lado de él. Yo lo escucho, ¿sabes? Y me he quedado aquí metido en un cuartito. Está correteando. Está correteando de la zumbia ahora. Pero es que si tuviera extaminado, pudiera correr, lo hubiera salido. Ahora lo hubiera matado. Pero es que no puedo. Estoy al lado del coche. Pero no te puedes esperar en una ventana o algo y... Sí, sí. Si estoy a la espalda del coche. Justamente a la espalda en una casetilla cerrado. Si lo que vamos, a un metro. Claro, claro. Si no puedo hacer más, pues lo que hay. Pero por lo menos que veas el coche... He matado uno. He matado uno. Si no, el coche lo escucho. Si se monta lo escucho y salgo. De momento. Existe un metro, ¿ves? En una casetilla de esas pequeñas de hierro. Intentad venir para acá. Estoy escuchando correr. Calla. Estoy haciendo directo. De todas maneras. Podéis mirarlo. Mira, he matado uno confirmado. Vamos. Hasta lo he matado. Calla, calla, calla. Me están yendo todos los zombies, ¿sabes? Se estará intentando lootear. Han pegado los zombies. Tengo la derecha. Lo tengo a la izquierda. Ahora mismo está parado en el coche. Ahora mismo le están yendo a los zombies, que no lo dejan. El tío llevaba una AK, ¿sabes? Una AK, una AKM. Al que he matado yo llevaba una AKM, que se la he podido quitar del cuerpo. Pero no llevaba balas, tío. Lo tengo aquí atrás. Y yo con 38 en un cargador y 40 en otro, tío. Sí, por eso me han tumbado, tío. Vino, otra vez corriendo con toda la farmí. Vino, otra vez corriendo con toda la forma. exactamente es que hay como una parada de estación de tren o algo de eso iba a salirle pero tenía el muro tío lo he visto y parado el otro iba más equipa este he intentado salir pero no pensaba que a la distancia que nos ha pillado con una escopeta nos revienta pero vamos igual el coche se me ha quedado ahí vendido y yo a lo que he bajado he bajado del coche y pum es una pena tío que del coche no puedas disparar ni hacer nada vaya el caso es que estábamos en comisaría nosotros y estabais ahí cerca de todos ellos y vosotros yo no estoy ahí si si estoy tumbado aquí ay dios me ha escapao justo, tío. Que me ha pasado, tío, y he disparado y se me ha escapado justo, tío. ¿Se lo está hecho a esa ida? No, 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 está aquí, sigue aquí, veníralos para acá. Estoy tumbado aquí. Tú ahí de Chile. El poche que no se vaya a ir. Sí. Sí. Y va reventado también, ¿eh? Ese estará también escondiéndose en algún sitio. Una piña ahí, donde creas que esté. Estoy tumbado aquí en mitad del agua, en el suelo, loco, como me veía, estoy muerto. Es que la pena que Mario y yo no hemos podido hacer nada, tío. Nada. Eso es lo que me da radio, tío. No puedes... nada. O sea, no te pegas. Me ha matado, ¿verdad? Es lo que te digo. Un toque, tío. Es que no, tío. No, 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 tío. Y con 14 balas, tío. Qué mal, tío. ¿Qué tal, Alex? Llegas ahí al coche, ¿lo ves? Es que no, era tontería ahí así, tío. Lo he podido matar, tío, pero qué va. Es que iba muy mal, tío. El muñeco iba fatal, tío. Dos kilómetros de dueño. Sí, en Cambysol, tío. Claro, esto. Eso es lo que tienes que hacer. Lo tengo que hacer este coche hasta que llegue yo. Yo voy de camincazo por ahí, ya... que salga el tío y lo matas. No me entiendo, tío. Me lo tenía que haberme arriesgado de esa manera, tío. No, no, pero los bomberos no. Más pa'lante, diría yo, ¿no? Ay, tío. Es que aquí matándome a todos los zombies, aquí en Cambysol. Aquí, bueno, respanada. A ver si aparecemos allí. Yo estoy yendo con un cuchillo, ¿eh? Ah, tío. Ha sido fatal, tío. Qué cagada. No me tenía que haber puesto el descubierto. No me podía menear. Aunque lo he tenido a tiro, tío. Lo que pasa es que me iba fatal. Le iba el muñeco que se moría y no reaccionaba bien, tío. La pena es que ahora mismo el coche no está en visual de nadie. Y el pobre al muchacho lo he mandado yo a la muerte. Digo, Betu, es que claro, yo no podía... Ah, no, pues... No, no, que eso lo recuperaremos. Si Alex llega, lo recuperaremos. Ha llegado el otro. Ha llegado el otro, ¿no? Acaba de petar algo. ¿Habéis explotado algo? Mata, pero mata. No mata a Bambi primero. Habéis matado al otro, tío. Ah, vale. Vale, ¿ya habéis matado a uno, no? Vale, perfecto. Estáis ahí ya vosotros, ¿no? Tío, eso es lo que me pide. Tío, qué mala pata, tío. A ver si lo podía haber matado. Si tengo esta mina, lo mato, tío. Si tengo la vida bien, sé que lo mato, tío. Porque en el momento que le ha pegado los tiros a este, le hubiera salido. Lo hubiera matado. No, lo que pasa es que salí en cambisobo, tío. Puta, la mala suerte hemos tenido. Claro, nosotros que estábamos... Y fíjate que estábamos nosotros haciendo el chorro en comisaría, ahí. Igual que ha pasado alguien, ¿eh? Estábamos hablando de eso. Está luteado, no sé qué. Sí, sí. Y fíjate por dónde iban, tío. Lo raro es que nos habéis encontrado vosotros, coño. Sí, sí. Eso es lo raro. Claro, tío. Mira, lo veo, lo veo aquí. Sí, creo que estoy a otro lado en cambisobo, tío. Estoy en la iglesia, Alex. Pero llevo rojo de... Llevo rojo de ese tío, trabajando la vida. Sí, tío. Vale. Y salieron son niches. Tío, de aquí me voy para allá, para allá. Con el hibbing, sí. No, 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 yo no. Y el otro viene detrás tuya. El otro. Vamos a matarlo. Vamos a matarlo. Espérate, espérate, espérate que llegue yo, que no se enganche contigo. A ver, ¿dónde estás? Ah, si se deja, ¿no? Ah, no, 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 sale, sale. Voy a quitarle la... No hay nadie. La pera. Ah, los guajos están muertos. Ah, vale. Entonces vamos para allá del tirón. Las armas, las armas, ¿dónde están, tío? Sí. No. No tengo nada. Ahí viene. Ahí viene, ahí viene. Pero escucha, ¿dónde están las armas? Sí, eh, ¿los has matado? Vamos a tener un paráxido, ¿dónde? No, 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 vamos a quitarle la ropa y lo dejamos ahí. Ya no, ya se ha muerto. Pobre, pobre. Yo estoy aquí en el suelo. ¿Y mi cadáver lo habéis visto enfrente de la casa? Yo no veo barro más ni veo nada, tío. Y todo el inventario que no, pero nada más. ¿A dónde? Pero las mías, las que llevaba yo de ese, de... Sí, a mí me habrá quitado la M4, que la tendráis con los camuflajes. A ver, la visión me la habrá quitado con la cinta, eso es mío. Sí. Sí, este parece que... ¿Dónde estamos llegando ahora a la fábrica de esos nichos? Nos queda todavía un tironcillo, ¿eh? Si yo no sé qué yo he tenido ahí, me cago en la madre. Lo que pasa es que iba todo hecho una mierda, tío. Si no, ahí se lo mato, tío. Me da mucha rabia, tío. Y luego que no tenemos balas. Venga, llega el combate y no tengo balas. Ahí, el muchacho, igual, sin balas. Íbamos los dos sin balas. Con 30 balas en un cargador y de las 30 en otro. Seguimos recto, ¿no? A mí aseguró. A mí aseguró. Son... no sé, tío. Son... zombie. Y la madre de zombie, ¿eh? El otro lo tengo yo ahí grabado en el clip, lo que no sé... En el directo se puede ver el nombre. Lo voy a echar un poco para atrás, luego lo miro. Habrá dicho, ¿de dónde han salido tantos de golpe a porrazo? ¡Oh, luego otro, otro, luego otro! Y... Y ahí he estado aguantando, había llegado, ¡pum, otro! No sé, pero yo me he quedado sin armas, tío. Me parece muy raro, tío, que hayan desaparecido, ¿no? No pueden desaparecer. Sí. ¿Cuál tienes tú? DMR? DMR. DMR. Y las piedras y todo lo que yo tenía, tío. Es que... No. No hay nada. No sé, vamos a cortar. No, 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 no. La M4 estaba, ¿no? Y todo eso, a ver si... Claro. Estoy flipando, tío. A ver si se han llevado las armas, tío. ¿Sabes? Por eso, la mochila está ahí, desde acá, pero dice que lleva las cositas, tío. Sí, 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 lo lleva ahí de caballo hasta... Jajajajaja. Y sobre todo las armas. Vale. Ya estamos casi al lado. ¿Hay alguna masina que estoy viendo? Sí, 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 lo lleva ahí de caballo hasta... Pues a guardar comida que vamos a enmayar, ¿eh? Jajajaja. Vamos que vamos. Mira, DMR, aquí está. No, no, en buen estado. No, no, no. 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 Justo estaban aquí. Es que ya te digo, te pilla una escopeta, una simple de cable, y te pega un trancajo y saca. Claro, claro. Pues lo jodido. Ya, ya. Porque les he visto apuntar, ¿sabes? Y me he cagado, digo. Que se viene. Claro, ya salí yo desde arriba, pero tenía 48 balas desde lo harto de la comisaría. Empecé a dispararlas. Me bajé, me fui a por uno de ellos, lo tumbo, me tumba, me levanto, se levanta, lo mato, me tumba, me vuelvo a levantar. Ha sido increíble. Escúchame, lo ve en el directo. Ha sido increíble, loco. Una buena película, tío. Y luego ya pues mandé un poco al muchacho este, venga, porque como estaba bien, pues porque controlaba un poquito, así podía coger arma del cuerpo, lo que sea, pero sabía que lo iba a matar. Yo sabía que te iba a matar. Es un buen fichaje, eh, Miguel. Sí, sí, sí. Sin miedo a la muerte. Ahí, ahí, sin miedo. Bueno, mueres, mueres. Yo he venido con un cuchillo, eh, dispuesto a la pelea, eh. ¿Sabes? Te lo juro, eh. No, claro. Pero la intención, la intención en estos casos, yo he llegado aquí en rojo de bebida y me estaba bajando la sangre. Porque ni me he parado nada ni nada. Pero la intención era lootear algún cuerpo, un arma por lo menos, que yo me pueda defender, ¿sabes? Vamos por aquí al lado. Estamos ya aquí al lado. Vamos por la vía de Drey. Sí, sí. Vale, vale, sí que estará todo por aquí. Sí, no, tiene que estar todo, si ya te digo. Sí, ya, pero es que no me gusta pegar vueltas, no te veía nada, tío. No, pues hay un tirocillo de esos nichos aquí, eh. No, pues hay un tirocillo de esos nichos aquí, eh. Ahora que si me hubiera echado en lo alto la tundra, en el momento que están disparando a ti, vosotros, yo arriba de la comisaria, le estaba yo en el techo cuando, eh, no sé qué, me subí rápido arriba. Pero claro, con la M4 le da unos tirillos, pero no lo llega a matar de tan lejos. Si hubiera tenido la tundra, de primera hubiera tumbado uno. Claro, por eso te quiero decir, si ahí me hubiera pillado, es que ha dado la casualidad que la ha dejado hasta en la base guardada, tío. No, la M4 es para media distancia, lo que le ha pasado a este. Este me lo he cargado a media distancia con la M4, con 28 balas que me quedaban, o con 14 balas. Y me deje inconsciente y me miro los cargados. ¿Cuántas me quedan? ¡Diez! 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 ¡Me quedan diez! Es que, tío, sin balas, tío, es una putada. Hay que ir a las bases militares a por balas de M4 y que no parten, tío. Se cargan los cargadores. Pero se duplican, pero no hay bastantes. Se duplican dos cargadores con dos cargadores, se te fulman en un segundo. Hay que tener balas, para cuando te quedes sin balas, tenéis una caja llena de balas y ya está. Duplican y tenéis balas, tío. Es que si no, no, esto no... Por mucho que duplicáis, no vais a estar siempre. Duplica, venga, ahora, 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 otro, ahora, otro, cuatro. Tú date cuenta que somos muchos. Entonces no da basto, porque al final vamos al PvP con tres balas más contadas a dispararnos. Nos pasa como ahora y mira, tres balas más contadas. ¡Claro! Por eso te quiero decir que hay que ir a las bases militares por balas de M4, por balas, aunque al duplicáis, luego cargadores. Balas no nos pueden faltar. Sí, ¿no? Claro, por eso hay que traerse unas pocas y... Y lo que yo te digo, no podemos ir con dos cargadores más contados, porque te pillan en una de estas... Porque si tienes que matar a algún zombi, por lo que se encarta, cualquier cosa... Puedes llevar... Puedes llevar dos cargadores, pero tampoco mucho más, porque si no, pesan mucho y ocupan mucho. Los suyos llevan dos cargadores llenos, de 60 y algo de balas, ¿vale? Para cargar. Tres cargadores y las balas. Dos guardados y uno el otro y balas para cargártelo. ¿Cómo vas de la comida? Vente. ¿Tenéis algún kit de armas por aquí? Ah, no, le digo a... No. ¿Tú tienes alguna, Miguel? ¿Tú tienes algún kit de armas? Sí. Todo. Mira, yo ahora no queda nada. Sí, sí me he comido de una amazana también con batir las palitas. Y M4 Aquí faltan ¿Cuántas llevábamos? Yo llevaba una Yo llevaba la mía con el camuflaje La mía llevaba el camuflaje Mario, ¿tú llevabas? Sí Sí, una X que estaba ahí en tu lado ¿Tienes alguna, Miguel, de M4? Si no, creo que falta una Ahí hay un bambi detrás, detrás, en las vías Vamos nosotros Vamos por las vías, ahora mismo ¿Te persigue un zombi? Sí, ah, que he pasado ya del cuartel y todo ¿Te está pegando un zombi? No, le estoy pegando yo Mi M4 llevaba el camuflaje ¿En la comisaría hay alguien de vosotros? A ver dónde están los cuerpos, chicos ¿Habéis cogido todos los cuerpos o están ahí? Lo que hay y dame Dame el kit, tío, porque si no me voy a poder usar eso A ver, esto es lo mío Dame, estos cuerpos de aquí no había venido yo ¿Me habéis quitado las balas de...? Eh, qué te iba a decir ¿Dónde están los cuerpos, tío? Los otros, los de los enemigos Sí, los que interesan son los de los enemigos Que tienen que tener las cosas Hay uno ahí que maté detrás Aquí detrás, también Este no, eh A ver, venid aquí a comisaría Que yo suelto cosas Todo lo que he pillado por ahí A mí me faltan todas las balas de 3-8 wing Que tenía ahí acumuladas Vamos, manzarba Y... Y me falta la M4 con el camuflaje Que no se la puede llevar el aire Y la visión nocturna de las trinchas de la cabeza Claro, y me faltan dos Sí, estoy sentado aquí todo De aquí Vale Venid Luego había otro También detiro aquí Aquí de los que maté primero El que maté primero Tiene que estar aquí detrás de la casa Espiras Sí, este de aquí de la esquina Es el que he matado yo Este de aquí De la casa Me falta el telemetro Me falta... Me falta una vuelta, eh Que a mí muchas cosas no me cabían Ahí se han quedado cositas, eh Y luego está el que tú has matado Que está aquí detrás de la casa Detrás Del otro Sí, este es el otro Ven, ven, ven Venir aquí al... Sí, yo también Necesito... Arriba de la pancería Hostia, yo llevaba un palito, tío De caramelo de esos, tío Por ahí Te lo habrán comido No, bien Lo que no veo yo La de mi juguete Bueno, da igual Ahí está Onda dice que está la visión, anda Aquí arriba Arriba de esto Vale 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 Estas sí son mis balitas A ver Ese cargador es mío ¿Había abierto la puerta ¿Alguno? Yo, tío Yo, tío Ah, pues mi M4 ha desaparecido, tío Ah, no Mi M4 creo que la llevas tú No, esa no es mi M4 Mi M4 no es ese ¿Dónde está? Al lado del coche Vale, vale Aquí he guardado yo antes Una mochila negra Antes de que me mataran Con una KM Pero lo que no veo Es mi arma, tío Mi M4, tío No la encuentro Pues KM tampoco Pero si la han matado ¿Cómo se la van a llevar? Si estas dos Claro, eso es lo que decía yo Y veo que faltan cosas, tío Yo lo tengo para disparar Yo lo tengo para disparar, eh Es que llevo todas las piedras de encima Y no tengo stamina, tío Pues dejadme un arma, tío ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Pero tienen arma? ¿Ves? ¿Lo ves? Es que ya os he dicho yo Que faltaba luz Digo, no me cuadra No, Dios ¿De qué? Tomaso Tengo que la vez que me vaya a mi Está disparando aquí arriba ¿Pero cuándo disparáis cabrones? Que me vaya a matar Ya Ya, ya Una haka No llevaba A mi cuadro Yo no tengo para disparar Es que no tengo nada Tú no tienes ahí la VCD esa Déjamela un momento ¿Pero tienes tú balas para ella? Vale, pues déjame la VCD Que yo tengo un par de balas para ella Creo que tengo Vamos, un par de balas No, sí, sí tengo Vale Vale, ya está Pues ya está Déjame esta Perfecto Tengo un cargador que me ha dado Con tres balas Este, el que lleva puesto Hostia, pues yo no tengo misión Vale ¿Habéis visto para dónde se ha metido? ¿Dónde estáis vosotros? ¿Y dónde es? No tengo esta mina No puedo correr Vale Vale, vale Tranquilo De tal que el coche sois vosotros ¿No? Sí, sí Y corriendo por la caída Vámonos Vámonos, tío No tengo stamina No tengo nada ¿Qué de visión ha sobrado alguna? Sí Pero ¿Puedo poner? ¿O no? Ah, ya se lo es No tiene las cintas Pues hijo de puta Se ha llevado a mi M4 Cabrón, tío Con el camuflaje, tío Más que la me duele el camuflaje Que era un regalo No hay nada Yo de lo mío tampoco hay nada Yo llevo unos verdes Y un Y un chaleco No, no Te lo doy, te lo doy Ya sabes No, no hay igual No, coño Si te gusta Ponte no Aquello es una persona O un zombi Lo del medio De la carretera De la izquierda Te has quedado congelado Ahí en mitad de la carretera ¿Eh? ¡Eh! ¡Que la han matado! ¡La han matado! ¡La han matado! No lo veo, ¿eh? Pues no Corre, corre para delante No te quedas ahí parado Sigue corriendo Me he matado Muerto, muerto Muerto Bueno, o inconsciente Ojo Voy corriendo, ¿eh? Está aquí a mi lado Tengo la pierna rota Muerto, muerto Tengo la pierna rota, tío Hay que hacerle una tablilla O algo Vamos a hacerle una tablilla O algo ¿Quién tiene que hacerle tablilla Ahora? ¿Quién está recargando? Sí No lo sé Aquí está la oreja A ver si la podéis guardar A ver Ahí, ahí Ahí al lado del coche Al lado del coche Hay una mochila Con todas las piedras Una mochila negra Con todas las piedras Y con todo No me puedo mover No puedo ir a por ella Me ha destrozado el pantalón Me ha destrozado el pantalón Mario, tío Ya no te lo puedo hacer Tengo, no me lo puedo creer No puedo hacer mal Hostia, ¿dónde has muerto tú? ¿En qué parte? ¿En qué parte? Es que como ha ido bugueado No se te ve Estoy bugueado, tío Vale Mira qué falso, ¿eh? Pues te ha empezado a pegar tiros Y parecía que te estaba matando Por detrás Y iba a haber sido detrás tuya Corriendo ¿Dónde? Tío, qué falso, tío La... Tranquilo, tú lo que puedas Reinicia... Reinicia los juegos, ¿eh? Que yo acabo de reiniciar Pero siempre lo estaba pillado Eso suele pasar mucho Siita lo voy a mandar ¿No? ¿No se puede atener? Sí, sí, sí. Aquí hay una ave en el cielo. Sí, esta es la de... Romperla. O llevárnosla para allá y ya está. Lo que pasa es que no me coge nada. Está completa con todo, tío. Lleva hasta una Ato. Pero la voy a poner yo a mi M4. Claro, la voy a poner a mi M4. No la puedo cargar, tío. Está aquí en el granero. Te pillo los accesorios, al menos. Están finos todos. A ver... ¡Eh! Hostia, qué susto me ha dado, tío. Este... Aquí hay un chaleco con bastantes cosas. Bastante pesado. T-pat al butter. кусucemó2 Hit. Trello más defree. Joder... Claro, ya hace 20 rato que os digo yo. Hace 20 rato que os digo yo. Cuantos estamos Content dichoje. T-bot, trrito. Matadlo, matadlo se. Sí, sí, esa es la que te digo yo Es que me deja sin estamina Me deja a cero ¿Es qué? Meterlo en el maletero, lo que nos coja, claro Meterlo todo en el maletero No puedo meter la mochila, tío Pero guarda las cosas, los accesorios Sí, los 90 espacios voy a guardar Ah, sí, la llevo en la espalda Yo me pongo detrás No quiero saber nada de delante Tú no has llevado nada, déjamela Que le voy a poner cargador este de 40 más No, la ha roto Ah, la ha roto Se viene por los bomberos Hay que esperar, lo ha dicho No, ha dicho que viene por los bomberos No, no Ah, vale Estamos al otro Estamos a traves家 Cien Cien Sí, pues ahora se ha aparecido por aquí al lado ¿Dónde está? ¿En qué parte está? Pero no sabes el nombre del pueblo ni nada Tienes que tirar con la costa a la derecha tuya para arriba, ¿sabes? Tienes que tirar con la costa a la derecha Es que lo tenían muy a huevo, unos que hoy estaban ya juntando Claro, porque han escuchado el coche Sí, 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 sí No puedo, no puedo ir ¿Han escuchado el coche? No, pero no te lo esperas, te pillan de las sorpresas a los faltos sorpresas, es que no hay más Si no, hemos estado nosotros ahí al lado, que estábamos al lado dentro del cuartel y han pasado por nuestro lado ni se han dado cuenta y estábamos ahí liando la parda Ni ellos se han dado cuenta ni nosotros Ni una expedición a por tablones Y vamos a por tablones, ¿no? Y se ha convertido en noche de superviviente ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. Si yo con una M4 y balas me lo perdoné. Si yo con una M4 y balas me lo perdoné. Si yo con una M4 y balas me lo perdoné. Si yo con una M4 y balas me lo perdoné. Si yo con una M4 y balas me lo perdoné. ¿Qué te parece? Y coge todo lo que quieras y ya está. Sí, y que se llene de mí. Por eso te digo que... Toma, te voy a dejar cajas de balas de 3-8 win también aquí. ¿Tenéis telemetro por si queréis duplicar? ¿Telemetro? Vale, pues lo dejo y duplicáis un telemetro. Eso también va bien el telemetro, ¿eh? Esto no. Aquí están las balas, el telemetro. Todo eso ha sido bien. Vale, me he quedado sin pantalones. No. 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 Ahí te he dejado todo eso. ¿Te has pasado? ¿Te has pasado, eh? Ah, es que va sin visión nocturna, tío, ahora es una mierda. No sé si... ¿Que está el coche ahí fuera? ¿Vamos por ahí lo recogemos o...? Le he pegado un tiro, a ver si lo oye. Vale, pues tú cuando eso me vas diciendo, pega un tirito, y te lo pego. Y de la comida, si pasas por donde están, ahí tienes los cadáveres, ahí hay... ...buscas que hay comida, hay pescado y hay cosas. Por si vienen más de comida, ¿sabes? Vale, vale. ¿El DMR solo admite estas miras o qué, tío? La visión nocturna. Esa puta mierda, ¿no, tío? Pues... ...casi que sí, sí. Que va, tío, es un pedazo de comida que flipa. ...la caza, tío. ¿El qué? Ya, vale. Ya, pero... ...cuál es el grandioso, ¿sabana? Tendrá lo más, ¿no? Tendrá lo más, ¿no? No, 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 no. ¿Con qué se arriesguen nada más los chalecos de cuero estos? Ni brindad. Repopsi o cuero, eh. Vale. Repopsi o cuero. Esta gente tenía epopsi, creo yo. No sé si la hemos cogido. Y cuero... No tengo tampoco. ¿Qué quieres reparar ahora? El chaleco blindado. ¿Pero para qué? Si te lo van a hacer ahora. Ya, pero bueno, otro más que tenemos ahí guardado. Por lo menos. Lo guardaré así dañado y ya está. No, no, eso sí que es. Por lo menos. Sí, sí. Oye, pues había visiones allí nocturnas, había visiones en los cuerpos. Ah, pero no había trinchas, ¿no? Claro. Era una miedo a todos. Yo las tengo muy dañadas. Toma, pínchate esto. Algo te hará. Cuando a eso me digas pego un tiro, ¿eh? Vale. Esto viene bien también para que te aprendas a menear un poquito por el mapa. Si vas conociéndolo, poco a poco. Yo tengo uno aquí con 40 balas, ¿no? ¿Arriba de todo? Toma. A ver, me lo he puesto. Lo he sortado, ¿no? Sí. Sí. Gracias. Mira, si le das a agacharte a la misma vez, muchas veces, agacharte, te levanta y recarga... Sí, pero ahora ya no. Antes te contaban. Ahora lo puedes hacer. No, pero te hace el sonido, pero no te la carga. Sí, 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 te la carga, ¿eh? Pues yo lo he probado, pero no... No pasa. Que las cargas más rápido. Antes te agachabas y te levantabas y te cargabas rápido las balas, pero ahora solo hace el sonido. Que te las cargas, que te las cargas más rápido. Pues el otro día lo intenté y no me salían. Y para descargarla igual, te agachas y le das a descargar un momento. No pasa nada. 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 Que ha cerrado las puertas, ¿eh? ¿Dónde tiene el columpio? ¿Dónde? ¿Dónde tiene el balantín? 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 ¿Qué? ¿Estás matado? Ah, tú cuando veas que eso te encierra en un momento igual, ¿sabes? No, 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 no. No, 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 no Gracias. ¿Qué pasa aquí? Tengo ciencia. ¿Qué pasa aquí? 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 ¿Está afuera? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? 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 ¿Hay por ahí alguno? Si se pone por alrededor del edificio avísadme que más humo y a ver si le puedo bajar. Si se asoma, avisa ¿vale? Yo creo que de aquí no me puede bajar. Pero estará por el otro edificio. Este se ha tenido que ir a subirse a los tejados allí del fondo, así de ahí. Al edificio ese que yo te digo. ¡Vamos! 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 ¿Qué es lo que estamos viendo? No hay un tramo. No hay un tramo. No hay un tramo. Pero es verdad, el otro día me traje aquí. Hay que salir a esto. No hay un tramo. No hay un tramo. ya 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 Tiene que matar tío este tío, a ver si ya se va a rimar por el coche y no lo va a quitar Yo no tengo armas así para disparar, ahora mismo no tengo nada, nada más que las de MR con otro bala. Ahí se ha sonado a francotirador de este chuta, PR. Ese ha venido del edificio, ese se ha metido en el edificio, es el momento de abrir, ¿cuál es la contraseña? Que voy a meter el coche, si esta dentro del coche aquí, esta dentro la base, el coche lo tenemos dentro de la base. A ver, a ver si es el tío. ¿Cómo que lo tenemos que sacar? Cuando empezamos, ya vuelve a duplicar, ¿no? Y otra vez, claro. O sea, que cada vez que vamos a visitar que podemos ir que se cae todos seguidos, ¿no? No escucho nada con la luz y ahora. No escucho nada con la luz y ahora. Vale. Bien. 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 A mí no se ve nada, aquí está ahí, pero no se ve nada. Es en comunidad, no te pasa tanto, porque el administrador puede fijar, y que esté más claro. No se ve nada, no se ve nada. No se ve nada, no se ve nada, no se ve nada, no se ve nada. Es que es de día, si es de noche. No es de noche. ¿No es de noche? Es que va, es de noche, lo que pasa es que está nublado. No se ve nada, no se ve nada. No se ve nada, no se ve nada. No se ve nada. Esto no es una mierda, tío. Hay alguien por fuera, ¿eh? Estoy viendo por fuera. Enfrente de la puerta nuestra. ¿Puerta nuestra? Sí, por ahí lo he visto. De la nuestra, de la nuestra, de la nuestra, de la nuestra, de la nuestra. No, 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 que lo he visto, lo he visto pasar corriendo. Ahí va la escalaba, arriba, ya verás, ya verás que va la escalaba. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No, 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 ya verás... ¿Qué ha pasado? Yo, 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 yo... ¿Qué ha pasado? Gracias. Me voy a levantar, me voy a poner de pie y ya se fina. Claro, me tiene que borrar el pasado. Es que estoy mojando, pero bueno. Yo escucho nada más que la lluvia, tío. No, 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 no. Y ya se ha comenzado, ¿eh? Sí, ¿no? Ya por lo menos... Hostia, sí, 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 que es de día, ¿eh? Está saliendo el sol allí, ¿no? Hostia, está bien. Será de mañana, ¿no? Vale. Se han movido, de hecho, lo he visto pasando corriendo, no sé por dónde se han metido. Si para el colegio o para la derecha... No sé si escucho. Estoy escuchando correr arriba. No, pero... Porque, claro, se está moviendo el... Pero bueno, ahora se ve perfecto, pero sí era de día, ¿eh, loco? Como para... O sea, estaba tan negro porque está... Es de mañana, tío. Es la lluvia. Y estaba tan negro porque... Porque había tonamente fuerte, ¿eh? Hostia, sí... Sí que era... Sí, 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 sí. A ver, ¿por qué para allí? ¿Tienes brújula? Bueno, tú no sabrás la ubicación. ¿La ubicación de dónde está el sol? Es... Es... Sureste, ¿no? Full... Full... Full este... No, pero... Full este es cuando nace. Ahora no ha nacido, ¿eh? No está naciendo. ¿Va a notar entonces? Claro. Va a amanecer, ¿no? No me cuadra nada, ¿eh? Está full este. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí está al este. Claro. Sí, cuando estábamos allí boteando al final del PVP, ya se ha hecho de noche que yo no tenía visión nocturna. Sí, hemos estado de noche, ahora es de día. Lo que pasa es que ha sido una madrugada oscura. ¿Te imaginas que un Bambi va hasta ahí, tío? Ahí te la juegas mucho, ¿eh? Si alguien muere... Si alguien muere... Si alguien muere, puedes spawnear ahí. Te regalo, ¿eh? Si imaginas un Bambi dentro y te encuentra todo eso, loco. Te regalo, ¿eh? No. Te regalo, ¿eh? Gracias. Gracias. Eso al principio, tío, es normal. Eso es una tumbla, esos son ellos. Que no te desesperes, a ver por él. Desartar por él de aquí. Cuatro o cinco horas. Por lo cual sí que tienes tu razón. Porque de aquí a Madrid son cuatro horas. Me he partido las piernas de milagro, me he caído de una segunda planta. ¡Dios, qué tal era, tío! ¿Entonces qué, vamos ya? Andalucía. Si quieres que te atraque en Barcelona. Si quieres que te atraque en Barcelona. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. Gracias. Pero la vista es bonita, las vistas son bonitas, pero no hay nadie, ¿sabes? No hay ni Cristo por la calle. A ver, ¿deserto de la taberna? Sí, sí, sí. Mini Hollywood, ¿deserto? Del oeste, tipo rollo oeste. Eso es, ahora pondrá. Sí, también. A ver, me he quedado con cuatro balas aquí de tundra. Cuidado con las balas. Ahora, ¿cuándo es? Ya, por lo menos para pegar cuatro o cinco tiras que tienen con la tundra. Claro, vámonos, ¿no, tío? De media hora. No hay ruido, ¿eh? Que hace como la cantimplora. No necesito unos pantalones, tío. Sí, sí. y pues todo de aquí tengo mejor perspectiva os estoy cubriendo yo desde aquí, podéis salir ahora mismo eh, eh, no, 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 vale, lo estoy viendo, lo estoy viendo, lo estoy viendo, no salgáis no sé si le he dado, en el primer piso ¿en cuál primer piso? está metido, ¿cómo puede estar metido en el edificio, tío? vale, amarillo y bombero, salí con el bombero pero en la base en la base de esta gente, tío escúchame, miradme directo y enfocad y vaya a ver lo que estoy viendo mirad un momento, y mira, está metido ahí, en esa esquinita pero no, no le he metido el tiro y no atraviesa la bala ¿o lo hay ahí o no? vale bombero, ¿sabes? me voy a meter un momento y lo veis el dinero, el está justamente enfrente de mi edificio, tío está dentro, tío pero aquí no le hace nada, las balas, tío, es para él se ve que se, que se, que se, el cuerpo se ve que se mueve por ahí y se ve si miráis en el directo o va a ir creo que está tumbado no, no, está de pie ahí, se ve que no está jugando y lo estoy viendo el personaje ahí moviéndose se mueve el personaje así en lo que es solo, de que está vivo pero que no se menea, está ahí en la esquinita, no sé que está esperando si, si, salimos de dudas, tío no, coño, mira el directo y lo va a ver me detiene en un momento y lo mira es que está ahí, no sé que estará esperando que se conecte a alguien, seguro no sé cómo se habrá podido volar el pavo, ¿sabes? sí, sí Yo no mando en nadie Se ve que está ahí en la esquinita y no se menea Y nosotros nos pillamos el pequeño por eso Porque había que cerrar los dos Coño que lo estoy viendo yo ahora mismo Yo no sé tío, yo creo que ves las ranas Escúchame, métete en el directo y mira Mira lo que estoy viendo yo Pues míralo, ya vas a ver como hay alguien Coño que no lo estoy flipando Que no, que no Coño que estoy enfocándolo ahora mismo Métete en el directo Que no estoy alucinando Coño Yo me lo he pensado Pero que árbol, si no hay ningún árbol Es que digo seguro tío Es un máquina tío Es un puto máquina Escúchame, pues si eso no es un tío No me digas a mí que eso no parece un tío Es que por eso te quiero decir Es que parece un tío Claro tío, parece 100% un tío Loco, me estaba quedando pillado Pero que árbol tío Si luego desenfoco y no hay ningún árbol Pero está abajo Aquí abajo no lo ves Mira abajo Eso está abajo Hostia tío Pues vaya tela colega Porque parece un tío bestio de bombero No me jodas tío Tío, estoy flipando tío Vaya tela tío Vaya tela Sí tío Pero que parece un tío Anda Es que parece un tío Es que parece un tío Es que parece un tío de verdad Alex, vamos ¿Y por qué llevas la botella? Que no se puede acoplar otro No hay otro silenciador Para esta arma DMR No hay otro No puede acoplar otro El del El del VSD No Pero el del VSD No encaja aquí No hay otro silenciador 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 Vale, pero... Pero escúchame, arriba hay una mochila con piedras y con cosas. Fuera. Arriba en el tejado. ¿Cuál era, Alex? Dímela. Sí, yo me quedo aquí, no os preocupéis. Es que dímela tú porque como no se te ha escuchado. ¿También? ¿También? Dame M4, balas, telemetros, dame de todo. ¡Quiero de todo! Bala de tundra, que no me pillen más sin bala. Lo que pasa es que tenemos al campero por aquí. Pues enfoca aquí a la puerta que vamos a salir. Sí. Estoy dando vueltas por ahí a ver si veo alguna base. Y el Miguel, ¿qué ha pasado? ¿Cómo va, Miguel? Escúchame, ¿qué ves qué tal? Muere y vuelve a reaparecer. A ver si sale aquí en vecinos hasta que salga aquí al lado. Con Sonnichi, por fin, no drogas. Y... Claro, también lo podéis recoger con el coche, claro. Pero sí, podéis recoger al Miguel de camino, claro. Está aquí al lado. Mirad, mirad a ver si están al lado de un pueblo y mirad el cartel, a ver si pueden. No. Las puertas y los coches te matan y eso. Pero no llevamos, eh, radiador ni nada, eh. No, no, no. No. Pero es una movida entonces, ¿no? Tú duplica y te deja donde quieres. ¿Pero cómo va eso? Con otras pavoneas, de nuevo. Hostias. ¿Ya? Sí. Voy. Voy para. Estoy saliendo para allá. Estoy saliendo para allá. Estoy aquí afuera. No, no. No, 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 no. ¿Es la que? ¿La bomba? Sí, yo no quiero bombas. Papatillas, claro. Ah, claro. ¿Y tú cuál me dejas a mí? Ah, pero están aquí. Písalo. Espera, ¿que salga el zorro o cierras tú? Espera, sí, espera que salga yo, espera. Yo voy de, yo voy... Llevo una camisa y un chaleco. Sí, chaleco. Creo que ya había sido. A ver, mira que daos, madre mía. Desnudos, hay desnudos locos. Sí, sí, sí. Claro, claro, nosotros íbamos muy lentos. Muy lentos no, como tenías que ir ahí, ¿sabes? Tampoco... Yo cuando has dicho tú algo, me he levantado la mirada porque no estaba ni mirando. Y ya los he visto que estaban apuntando. Y digo, ¡acelera, acelera! ¿Cuándo he dicho eso? Porque claro, estás de copiloto y es que no puedes hacer nada. O sea, mirad, ¿sabes? Estás ahí mirando el pescado. Sí, 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 me puse a terminar. Claro, no, sí se mete. Manolete. Pasaba por Miquel, a ver si sabe dónde está. Mira, a ver si te ubicas, ubícate, a ver si estamos por aquí con el coche. ¿Pero sabes cómo se llama? Mira, ves el letrero del pueblo, en las puntas. En Shell, sí, puede ser. Sí, vamos con el villano que vamos desnudos, eh. O sea, es muy... Cuidado. Ya, ya, pero es que estamos... Estamos en la ruina. Ahí. ¿Quieres? Sí, sí, ¿quieres que te dé algo del que hay como el gasto? Pues acaso. Cuidado mientras nos matemos. Cuidado. ¿Este martes? ¿Y cómo sabes la fecha, Alex? Exacto. ¿Pero cómo la sabes? ¿Se ha anunciado dónde? Yo he visto datos, pero no he visto la fecha. Sí, eso he visto. Y normalmente, claro, normalmente ya sale. El otro día vi a los creadores del juego jugando. Y... Sí. Y lo secuestraron, tío. A los creadores. Se ha unido correctamente. ¿Sí? Sí, lo mataron. Sí. Sí. En un oficial, claro, no me dejo. O sea, claro, te secuestran, pero no te dejas. Pero, oye, pero... No, no, sí que me ha pasado quedarme inconsciente y que me han atado cuando me he despertado y estaba atado. Sí que me ha pasado, sí. A mí sí. A mí me ha pasado. No, pero es que da igual que te siga el rollo que no. No, tú si estás atado no te puedes matar, no puedes hacer nada. Como te... Sí, sí, pero si te levantas, no sé qué iba a decir, si te levantas y estás atado, ya no hay vuelta atrás. Ya estás secuestrado. No. Pero... Pero que... Que sí, que te deja inconsciente y está ahí cerca y lo que haces es reparecer y a tomar cuartura. O sea... Lo que sabes es que te va a matar. A ver. Yo tampoco, eh. Yo tampoco. Siempre me espero a ver si me levanto y lo mato. Así dice. Claro. Claro, claro. Por eso. Por eso nunca me mato. Siempre intento reaccionar. Y a lo mejor me mato. Pero es que ahora te levantas y te levantas muy mal. Es una mazota. Pero no me he cargado a gente así. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí estás bien! ¿Pero tú qué haces colgado? ¿Tienes un coche aquí y te vas collado? Aquí, vigilando aquí, me he metido en un edificio, aquí en el edificio, esos cabrones van a venir, porque han sido pesados, son de los que vuelven, esos van a atacar, ahora ya saben donde vivimos, fue de la que salió ahí, Francia siempre dicen que es muy bonita y yo siempre digo lo mismo, yo siempre digo esto, aprendetelo Alex y tú también lo dirás a partir de ahora, que Francia sí, que es muy bonita y tal, pero lo único malo que tiene es que está llena de franceses, y los italianos que, a ver, como lo llevas, y argentinos, vamos a ver. Es como un cambio radical de lo que la tengo, no había ningún programa de eso. Vamos a ver. ya ¿Quieres que va allá? A ver Sí, tío, pero que, escúchame, que tenían como 15 trozos o así, ¿eh? De pescado, esta gente ha llevado un montón de pescado, ¿eh? Sí, sí O lo tienen duplicado por ahí o algo Ay, pues si no tienen barritas de caramelo seguramente no las alimenta, ¿eh? Calabaza, se duplican calabaza ¿Por qué? No, no, no El pescado es lo que más da Es lo que más da ahora mismo en el juego Aparte de las piruletas, claro Hostia, pues antes Me voy a callar porque yo también lo miro ahí Pero lo miraba antes Pero la caballa tiene mucho mercurio, ¿eh? Eso es verdad Sí, también, también Sí, sí Escucha, no lo digas muy fuerte que igual aparece zombía ahí Tiene el siguiente esparasita de pescado o algo, ¿eh? De pescado, ¿no? Ya ves Yo nunca lo había visto eso, ¿eh? Yo me he quedado loco con eso Sí, la chupachú de caramelo Arma en mano Ya voy sin pantalones Falta amiga, ¿eh? Tienes que A mi sobo Ve Ve, me caen, ¿no? Vale, yo voy bien Muy bien, muy bien Sí, sí Yo llevo los pantalones La chiquita que caza Eso sí Pero yo chale con él ya también, ¿eh? Perdón Es que estaba al WhatsApp ¿Quién? El que no viene es el... El Larson Está de vacaciones Me ha gastado el billete Pues tío, lo primero es lo primero Claro Por eso lo digo ¿Tú? 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 ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? Voy a juntarme, tío. Eh, pero una locura, ¿eh? A veces llevo ocho horas y miro y digo, ¿Ocho horas, de verdad? Si me han pasado como dos. Claro, claro, claro. No. ¿A dónde? ¿Quieres que para? Eh, eh, que me he tirado. Madre mía. Ahí está. Vale, vale, pues tira, yo voy andando. Tiro yo primero. Espera. Tiro yo primero. Pero estás aquí, ¿no? En este pueblo. Estás escuchando disparos, ¿no? Vale. Vale. Me curo, ¿eh? Estoy cortado. Estoy cortado desde que me he tirado, tío. Se me ha puesto el amarillo, tío. Vale. Sí, sí, me ayudará, tío. Te la inyectas tú. No, no. Mira, a ti. ¿De verdad? Ah. Ah, vale, vale, vale. Hacer la animación así, ¿no? Una me sube. Una, tío. Sí. Qué importante, tío, de peñar. Pero... Vamos. No quiero volver a morir, tío. No quiero volver a morir, tío. En el coche. ¿Monto o patrulla? ¿Dónde está Mario, entonces? ¿O dónde vamos? ¿Cómo que está en base ya? ¿Ya lo hay? ¿El primo de mi, pero es que? Madre mía, me maquila. Qué suerte, tío. ¡Karmanoska, tío! Mira la prima del Karmanoska. ¿Qué? ¿Están en escuro? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! si tantas es que hay un huevo de spawns no me parece pero hay como más de 100 y a los más privilegiados en plan deseo más cerca que nada sabes por cerca de la gasolinera de ahí para abajo perfecto aquí estoy yo aquí con la tundra con visión 360 si veo más bomberos os lo digo sean reales bueno bueno Claro, duplicar sin coche es una locura. Claro, y te dejas la otra punta y yo me pensaba que los dejaba... Bácticamente imposible. Dios. Hostia. Yo eso te iba a decir, tío, allí tiene que haber más fases, tío. Jarré, tiene que haber. Una base de las más impresionantes. La mía. Que he visto ha sido allí en la esplanada, esa de detrás, que ya ha terminado el mapa. Voy un segundo, espera. Es que más me impactó. Me estoy poniendo... sí, estoy llegando, espera. Vale, te veo, te veo. Sí, sí. Hostia. Un zombi está corriendo por detrás del edificio. Un zombi ha ido corriendo loco para el colegio, eh. Tendrán. 1.000. Tendrán... Tendrán. Tendrán. Hace rato ya eso, con llave, no? No sé, zombi va para alguien Una detrás de otra en cadena Vaya estruendo, eh Que tenía que pegar eso Podría haber explotado las places de todos los que estabais allí Madre mía Madre mía ¿Estos han matado a los zombis estos de aquí? Que aquí detrás hay un negro, loco ¿Quién ha matado a los zombis estos? Estos han tenido que matar a Ari Me he girado y digo, coño Se ha desempeñado negro ahí ¿No? ¡Ajjjjjjjjjjjjjjjj! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y ahora bastante bien, vamos a... ...70 o así, bastante bien. Hombre, el bosquecito que hay enfrente es bueno para que se quede uno cubriendo. Claro. Claro, depende del tipo de loot que hay por un sitio o por otro. Báralo, báralo. Para darse de ostias. ¿Y aquí qué? ¿Sale loot aquí en la zona esta? Tablones. Hoy ya la noche de construcción, tío. Yo he llevado una motivada. Vamos a ver la construcción, tío. Hemos petado ahí todos, tío. Nos han roto las armas. ¿Qué sé, tío? Han faltado armas ahí. Yo veo que faltaban armas. El segundo sitio que habéis encontrado no lo he visto. No sé si estaban todas ahí o qué. Pues no sé, tío. O se ha quedado alguien vivo por allí. Recuperándose de vida, jodido, ¿no? No sé, tío. Voy a encontrar algo decente, tío. Y rusear y atacar y reír. Ya. Pues el... Por la zona, por la zona esa que hay ahí abajo. Si no era porque la tenía cargada o algo, ¿sabes? Esta actualización, tío, se supone que tiene que corregir bastantes cosas que molestan bastante de los hit market y esas cosas que hay por ahí. Lo he estado mirando y... Y tiene buena pinta, la verdad. Y esto ha mejorado muchísimo el juego, pero poco a poco. O sea, ha mejorado muchísimo, pero muy poco. Y es que eso del 2 no lo he escuchado nunca. Todavía. Ya, pero que eso es un bulo, hombre. Voy a mirar información de eso. Eso es un bulo. Yo vi algo así también hace un montón de tiempo, pero eso es mentira. Eso es un pavo que hizo un trailer ahí... Con duda, ahí se estaba. Confirmado, no hay nada por ello. ¿Dónde coño estamos? ¿Dónde coño es eso? Aquí arriba, este pueblecito de aquí. De aquí ha nacido. Hostia, pues por aquí es un sitio de puta madre también para nacer. Y empezar la partida en plan solitario. Guapo, nacer aquí es irte directamente ya para los colegos, ¿eh? Porque en un nuevo siempre pelea, tío. Claro. Y de ahí a Novo. Es que Novo siempre pelea. Y en el sitio ese del otro día del edificio, que encerramos a dos en un edificio y vinisteis vosotros con la fiesta. En ese pueblo también hay... En esas zonas. Claro, porque es pequeño también. Ese pueblo tampoco es muy grande. Sólo... Prácticamente sólo están los edificios esos. ¡Vamos! 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 Andando por el edificio, pero no corriendo. Escuchad, ¿no? Los pasos. Vale, vale. Sí, vamos a ver ahí, ¿no? Bueno, ya está. Ya bueno, ¿eh? Más por allá, ¿no? ¿Este? ¡Volver! Aquí. Este es uno, y este es otro. Vale, boludo, a ver. No, yo tengo cositas también. Los pantalones. Yo no, la bolsana, ¿no? No, no, no. 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 Ah, sí, aquí hay uno. A ver. Una bolsa. Nada, entonces... Esto lo tengo, esto lo tengo. Esto lo tengo. Y lo tengo que sacar. Y aquí hay... Caballa, tío. A ver cómo cargamos todo esto ahora. hay que sacar si, no, claro ah, bueno, claro, si esto también es una mierda a ver, esto me he puesto, esto me he puesto esto me he puesto el chaleco antes y esto es lo mismo chaleco chaleco y ya está m4 o 6 ahora claro, es que el chaleco hay que poner hay que poner los ítems de uno en uno bueno we cariño hay que poner el hay que poner el hasta mañana lo que te sobre hay que pillarlo para el coche a mí solo me queda un arma eso tíralo eso tíralo y aquí qué la riñonera está guapa más que el cinturón porque hay unos pantalones aquí ¿sobran o qué? para de pronto estos pantalones negros negros es mejor aquí, aquí, aquí aquí atrás, tíralo el plasamontañas también, donde va y la mochila cambió tela ah, bueno, no o sea, esa que... claro, es que esa esa que llevas es para trabajar y las botas es que no me cabe nada más a mí las botas de plasamontañas ahí hay caballa, bacon y un caramelo, hostia eso, eso tenéis que pillarlo eso tenéis que pillarlo aquí, donde estoy yo hay unos pantalones de policía es que no me cabe nada la crujula es esa, tío me ha costado entenderlo me ha quedado un segundo digo que... me ha quedado ya agarro agarro la escopeta la escopeta tírala, tírala la escopeta tírala el coche está lleno ya, eh y un arma nos cabe todo bueno ¿de qué? ah ya no cabe nada Toma, toma el kit Que no me cago Espera, mira Mira, mira Escúchame, Miguel, mira Te enseño que se hace con estas escopetas Cuando vas así de full Cuando no tienes nada Te lo quedas, pero si no A tomar por culo No, 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 no No, 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 no Bueno, yo voy a estar en el WhatsApp un momento, me despido de mi nombre y te digo que me voy a dar. ¿Sabes por qué? Me he echado una blanca. ¿Te digo que el barrio? Bueno, que no tengamos problemas, que no puedo hacer nada. Ahora vengo. Bueno, yo voy a estar en el chat. Yo voy a estar en el chat. Yo voy a estar en el chat. No viene ni un cristiano. No viene ni un cristiano. No viene ni un cristiano. No viene. No viene. Entran, salen, entran. Entran, mueren. 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 Gracias. 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 Escándalo. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. No juegas ¿Qué se escucha que estoy comiendo? Ya, a ver, pero como un marrano Como un marranete No escucho Nada, pues me silencio No, no voy con esta, ¿eh? No, no voy con esta No, no voy con esta Te vienes Tienes que aprender a disparar con ella. Porque si no, Anka ha disparado con ella todavía no sabe muy bien. Anka ha disparado con ella. 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 No me han disparado con ella. No es por lo que yo sabía que no tenía que abrir la puerta. Si yo sabía que por algo no tenía que abrir yo la puerta. Porque estoy haciendo directo, tío. Y acabo de decir las contraseñas, tío. Claro, tío. Claro, tío. Si yo estaba diciendo que no podía abrir, aparte de que te pueden pegar un tiro, lo más importante es eso, tío. Que no... Ya, tío, pero la... Claro, si llevo una hora diciendo abrirme la puerta, abrirme la puerta. Y al final, pues claro, cuando me quería dar cuenta para abrir, digo, coño. Y ya volver a darlo. Pero más vale decirlo, ¿sabes? Y no callarlo. Eso hay que decirlo. Si alguna vez pasa, hay que decirlo. Claro, y tú era para darte los cargadores a esto, tío. Que me hubiera dado igual haberme esperado ahí. Y es que da la casualidad que había 4 o 5 ahí viendo, ¿sabes? Y de todas maneras se queda, que era grabado. Hay que cambiarla. Mucha gente espera eso en los directos. Se mete a tus directos, ¿sabes? Que espera el fallo. Que eso, anda que no lo he hecho yo, ¿ves a eso? Sí, sí, no, no, que es verdad. Sí, sí, sí. Ya, acuérdate que nos han empezado a hacer, pero bueno, nos van a dar vidillas. Por eso es bueno que tengamos armas y municiones ahí apalancadas, porque por ejemplo, ahora nos viene un grupito y no tenemos nada. Aunque apaguemos 3 tiros, ya estamos vendidos. Y ellos vienen cargados con 7 o 8 cargadores de M4, vienen cargados hasta los ojos. Sí, no, pero me han escuchado a mí al ponerme, al decirlo por aquí, que os he preguntado. Y al ponerme a conectarla. Ya, pero eso ha sido casualidad, ¿sabes? Eso es que nos han matado, yo creo que ni saben nada de eso. No, claro, y cuando la gente vea en los directos las bases, uuuh, nada más que por venidas por culo van a venir muchos, pero bueno, en cuestión es lo que queremos, ¿no? Que venga la gente, tanto buena como mala. Y luego te digo que se vienen de otros servers, lo que hicimos nosotros. Y luego tenemos también a los típicos de cambios servidores que se van chetados, lo que hicimos nosotros. Nos vamos a chetar otros servers y vamos a dar por culo a reventar bases. Eso también hay muchos, ¿eh? Claro, claro, si eso era lo bueno. Pero por eso lo que quiero decir, que tenemos que tener armamento, ¿sabes? Yo veo, yo veo, yo veo esto, yo veo el directo del pinche, que pasa locura, que me presento así, ¿sabes? Claro que te viene, yo esto, yo veo esto, pues nosotros, ¿por qué no hemos liado con ellos? Pero si no hubiéramos visto nosotros esto, estamos aquí torriendo por culo. O vengo a dar por culo o vengo a liarme, pero vengo que miremos. Claro. No, no, si lo ponemos ahí, lo pongo en el directo. Mira, mira si has tenido suerte, Miguel, te hemos dado, te hemos acogido en casa, te hemos dado de todo. Tienes base, tienes colegas de juego. Tienes historia. A ver, ¿eh? Pero es que te trimpare. Pero es que te trimpare, tío. Ahora ya me voy a sacar la ropa, me he puesto en papá. Al final he salido, para nada, ¿sabes? He abido para allá, he dicho eso, he intentado abrir y para nada. Es que vaya tela. La culpa la tiene Mario por decirme, tráeme los cargadores o algo, no sé para qué era, tío. Sí, estoy aquí, me he venido para mi edificio, que me llevo una hora mojando. Sí, estoy aquí, al lado. Lo que pasa es que no puedo abrir. Pero tú has traído cargadores aquí, pincho. Claro. No se ha ido. No, le se lo di a uno este vacío, lo que es vacío con 44 balas, me parece que con 50 balas, él se lo di, os di un montón de balas de 3-8 win, os di un telemetro, qué más, qué más puse ahí, que me acuerde. ¿Todo eso has subido aquí arriba? No, lo he dejado abajo y de abajo lo he llevado. ¿Qué dices? Como lo que estáis diciendo. ¿Lo habéis cogido debajo o no? Todas las cajas que ves enteras de 3-8 wins, esas las he puesto yo. Todo el telemetro lo he puesto yo. El cargador de M4 con 50 balas por ahí, ese lo he puesto yo, que se lo habéis llevado en la tienda de campaña esa que hay aquí abajo. A ver si es que no. Que me imagino que habrá duplicado un montón de balas de 3-8 win. 6, 6, 6. No, 6 por 2, 12. 6, 6 cajas. 120, 6 cajas. Ah, 60. ¿Dónde está el cargador? ¿Dónde está el cargador? Ah, no sé. Pero que lo que yo sorté fue la primera vez que fuiste y ahora no he subido yo arriba, si es lo que quiero decir. Claro, es que me has dicho unas cosas, macho, que a mí me has dicho, tú no has subido arriba, digo, pero no me has dicho si ha sido ahora mismo, si no entra a la base. Claro, 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 tengo tres, pero vamos a ver, llevo una hora intentando decir que no puedo entrar a la base. Pero si has entrado, ¿has puesto las contraseñas? No, no la he puesto. Me han escuchado decirlas, pero no la he puesto. Pues, 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 ponlas y entras. Pues que llevo una hora mojándome, tío, que parece que no... No pasa nada. Yo qué sé, macho. claro yo ahora no ahora mismo si entra a la base como voy a subir cargadores si, si, espera que tengo que abrir las puertas 29, 14 14 ¿Estoy arriba, Berto? ¿Estoy arriba, Berto? Toma, te dejo también dos palitos de estas que me he traído. ¿Los telemetros los has duplicado? Toma, te traigo otro por si acaso quieres duplicar alguno más. Eso es bueno tenerlo. Y ahora ya cuando venga. Y las balas de 3-8-Win, como te di todas las cajas, no tengo ninguna, ¿sabes? Si tienes alguna cajilla déjame alguna, por lo menos que tenga alguna. Aquí hay. Vale. No, no, aquí no está mochila, pincho. No, pero ¿de esto se puede coger el de la mochila? Si. Ah, pero hay descargador de DMR y todo. Vale, me llevo tres paquetillos de esto. No. 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 No nunca. No. No. No, no, no. No, no. Un puñado me ligado para que loco Esto, cuando me lio, ¿qué haces? Esto para los 2.000 le ha pegado dos puñetazos y están muertos Ah, ¿sí? Sí, sí Ah, a mí es que me mola el de oro, todavía no lo he encontrado Es el que mola Tengo el de plata El que cago la vaca ¿Existe eso? ¿De oro? Sí, sí No sé, es que nunca usabas Alanja, el otro día, se echó una puña Y no se dio cuenta que llevaba el puño americano Y que a la cate que le metía en la cara le salía sangre No se dio cuenta, llevaba el puño americano en la mano Pero él no se dio cuenta Era un traicionero Es que te reviente y te rompe toda la ropa, ¿eh? No, mira pincho, mira cómo se ve esta arma, ¿ves? Esa es la DMR Sí, ah, el... Me gusta más la... ¿Vas a quedar de ella? ¿Eh? ¿Tú tienes? Sí, tengo dos guardadas allí en la base Y pues ahí que Franco lleva En la tundra, yo soy de tundra Esto no falla Eso lo has visto, todo lo que ves tú de lejos no lo ves con eso Como la tundra no hay nada, ¿sabes? para distanciar Larga, hombre, la DMR para medias distancias como la VCD No, sacala, coño, para que la vea ¿Es qué? ¿La tundra? Haz así, haz así como yo Uy, espera, espera Ah, pero se me ha amarrado, capullo Quítamelo que como año reza, ¿eh? Voy a quitármelo Y estas que están muy dañadas, ¿qué pasa? Que son... ¿Durarán menos o qué? Lo estaba escuchando, tío Lo estaba escuchando A ver A ver Atamos al Mario ahora que está ahí Jajaja Tengo un cigarrete Pues es una puta que desaparezca en otro lado, tío Haya movido entonces Aquí estaba la mochila esa que te digo yo, tío Un montón de piedra así y de todo lo que tenía acá Y vamos a por... Todavía más ¿Esa mochila te la llevas en la mano? Tú también con esto, tío Hay que duplicar las dos cosas Te coges más cosas, te doy más cosas, se hace falta, a ver que más llevo Ya está, ya está Ya está, ya Tío 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 Hostia Tío 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 Sí, yo llevo cuatro cargadores y estos de aquí los dejamos allí y ya está, por eso lo que se encarte. ¿He guardado las botas o no? Ah, vale. ¿Y qué se me ha guardado aquí la mochila esta? Llevo aquí el casco y saca las botas. No, no las tengo, o sea, las tienes. Claro, si lo sé, te hubiera dado a la M4 para que la hubiera duplicado ahí en un momento y hubiera tenido una guarda y otra para cuando mueres, ve que hay una de recambio. Ya tío, he caído justo cuando lo han dicho. Incluso hasta los camuflajes los podíamos haber copiado. Ah, me falta mi práctica de eso, tío. Tenemos polletes en hasta 20 todavía. Ya te digo. Pero tú aquí te podrías haber desnudado y de allí salir otra vez igual. No, no te preocupes. Ya está, ya lo has hecho. Ya está, ya lo que sea, o sea, quédate fuera de la base o sí, quédate en el edificio por si, para que, o donde quiera, quédate donde quiera, donde quiera, donde quiera. Ah, tío. Ya. Sí, no, tú cuando tú puedas, tú tranquilo, ya está, cuando tú puedas, te conectas y ya está. Exactamente. Y cuando estamos jugando, cuando entras al servidor, entras aquí al grupo primero por si hay alguien y tal que nos matéis, ¿sabes? La gente, cuando estamos aquí jugando, pues solemos estar aquí el grupo. Claro, que tú llegas y no hay nadie, pues inicia el grupo, ¿sabes? Venga, tío, que descansen y ya. Venga, tío, en plan de venir él. Chao. Vale. No olvides darle al like. Madre. Qué bonito está. Claro, la putada es que el pobre ahora sale en la otra punta de España, ¿no? De España. La otra punta de la conchinchina, donde quiere el juego, ¿no? El respawn que quiere. El respawn que tiene aquí en el bicho, sí, sí. pero de aquí dentro del tuyo todo el río ¿Quién está bajando la galera? no me voy a quedar aquí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchas veces. Muchas veces. Muchas peñas las dejaban enterradas, guardadas, ¿sabes? Y ni la utilizabas. Es que ni la utilizabas por miedo a no perderla. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es que ni la utilizaba. Pues yo me acuerdo que mi primera M4 hacía eso. La enterraba y me iba con otra arma, ¿sabes? Y yo no la voy a perder la M4, tío. Que esto es oro. Sí, sí, sí. Y no veía Aikra antes. Es verdad que no veía ni una Aikra, ni veía nada, ¿sabes? Antes era muy difícil encontrar una Aikra. Ahora te vas para la zona aquella de... No, lo duplicábamos nosotros. No, yo nunca he hecho nada, tío. Es la primera vez. Siempre he ido. Claro. Pero también veo que es innecesario, ¿eh? En este juego es la polla, tío. Te puedo dar la polla. Eres el amo de los oficiales. Pero a mí me gusta... Yo no soy de base, ni tener bases ni nada, no. Yo soy de coger lo puesto y hasta que dure, ¿eh? Claro, los oficiales... O tener varios personajes y... Yo no, yo soy más de ruseo. Yo no, yo soy más de ruseo. Sí. Sí, caminca. Sí, sí, por esas horas. A ver el resto. Y... Y... Y v sound... Acuérdate de cerrar las puertas, ahí abajo. Sí. Ah, deja cerrar arriba. Yo también, chavales. Hasta mañana, tío. Venga, andá hasta mañana. Mañana a ver si construimos eso, tío, de base a base, tío. Sí, mañana a ver si podemos... Entre todos, no es tanto, tío. Encontrar tablones. Buenas noches. ¿Os vais todos? Nada, por aquí de guardia. Hoy toca guardia. Hoy toca guardia, chicos. A ver si se pone el server. Server. A ver si ha podido con estar. Esta es la reinición del server. El server. Pues bueno, pues aquí en Vercilo, ya te digo, aquí, todo el que se quiera venir, bienvenido sea. Enviáis un mensajito. Y os damos casa y podéis guardar cuáles tres cositas. A ver si se pone el server. Ahí lo veremos. Oh, let's see. Porque no me deja entrar, tío. No, no me deja entrar el juego, tío. No deja entrar a 2 menos a este. Bien, bien, bien. ¿Qué pasa, tío? Que no me deja entrar al juego, tío. Está bien. Ahora se está metiendo, tío. Vaya pasada de juego, tío. Vaya pasada de juego. Vamos a ver dónde me ha metido. Ya, ¿y ahora me ha echado? No sé qué ha pasado ahí. Y ahora no entra. Se le está yendo a la olla al juego. Se ha quedado mi muñeco bugueado, tío. Se queda con las manos abiertas. Mira cómo se ha quedado. Nada, pues no sé qué pasa, tío. No podemos entrar. Se ha quedado esto que le hice a otra vez. Será la conexión, no sé. ¿Qué es lo que pasa, no? La conexión no es porque me va bien todo. No sé qué pasa, chicos. Se ha quedado esto bugueado, tío. Ya te estás conectando. Espera un momento. Esto se le ha ido la olla, ¿eh? Pero literalmente, tío. Ah, pues todo hay zeta, tío. Ahora, ¿eh? Se ha vuelto loco el juego, tío. Venga, hombre, tío. Venga, hombre, tío. ¿De dónde estás conectando? Espero un momento, vale, me dice. Ah, chicos, por lo siento. No voy a tener que cortar esto un momento. Porque... Ahora. ostia ahora ha desaparecido mi personaje tío pero que pasa mira ha desaparecido el personaje tío estoy haciendo algún clio o algo nuevo tío estoy haciendo algún clio o algo nuevo porque no lo entiendo se ha quedado loco esto ya te estás conectando espera un momento no sé yo estoy esperando pero no me estoy conectando tío es que no me le puede dar ni ahora a ver acciones va para atrás jugar no me entra chicos ha quedado estopillado vaya tela tío si ahora me pide el plug o como va esto si ahora me pide el plug o como va esto si ahora me pide el plug o como va lo que va yo aééé ir lo v importar